Años para que después que un jugador de la NBA se retira, a los jugadores que han ganado un mínimo de 15 millones de dólares en su carrera, se declare en quiebra, en bancarrota. Yo creo que no excede a los 5 años. Oye, pero tú estás conectada. A los 5 años, muchos jugadores de la NBA que han ganado buen dinero, 5 años después de retirarse, se declaran en quiebra, en bancarrota. Porque votan todos los cuartos. Bueno, podría ser este el caso de Tim Duncan, de los Spurs de San Antonio, que ha pues confirmado que ha perdido recientemente cerca de 20 millones de dólares en malas inversiones llevándose de su asesor financiero, Charles Banks. Pero, si tomamos su palabra, él ha dicho, por suerte he ganado bastante dinero a lo largo de mi carrera. Ha sido una pérdida importante, pero no va a cambiar mi vida de ninguna manera. Primero, pues refiriéndose al hecho de si esta pérdida pecuniaria podría motivar o incidir en su decisión de si sigue o no en el baloncesto profesional. Por otro lado, Banks, que de Banks no tiene absolutamente nada, se mostró sorprendido con las declaraciones de Tim Duncan y ha dicho que, bueno, que si bien es cierto que ha habido malas inversiones, no es menos cierto que también con su asesoría Tim Duncan ha logrado hacer muy buenos negocios. Pero, 20 millones de dólares son 20 millones de dólares. Bueno, sí, es una cantidad considerable. No importa que usted haya ganado 100, 150, 20 millones son 20 millones. Pero 50 Cent iba a cerrar su agencia promotora de boxeo porque debía 500 mil dólares. Medio millón de dólares. Ah, pero 50 Cent se la busca bien en las películas. Que siga rapeando y que deje boxeo, que eso no lo de él.